...con la canción Bajo la Luz de la Luna ¡Yes! ¡Get it! ¡Adiós, Julián! Bajo la Luz de la Luna Tú me diste tu amor Y tan solo una palabra Una mirada bastó ¡Oh! Sé que nunca olvidaré Que bajo la Luz de la Luna Yo te amé Bajo la Luz de la Luna Me hiciste el amor Con tu cuerpo en mi mirada Se abrió como una flor Y yo sé que nunca olvidaré Que bajo la Luz de la Luna Yo te amé Yo no pensaba No pude imaginar Que todo lo que empieza Tiene un final ¡Ahhh! Bajo la Luz de la Luna Le dijiste a Dios Con lágrimas en la cara Me rompiste el corazón Yo sé que nunca olvidaré Que bajo la Luz de la Luna Yo te amé Yo te amé Bajo la Luz de la Luna Bajo la Luz de la Luna Te amé Yo no pensaba No pude imaginar No pude imaginar Todo lo que empieza Tiene un final Bajo la Luz de la Luna Bajo la Luz de la Luna Me dijiste adiós Con lágrimas en la cara Destruiste mi corazón Y yo sé que nunca olvidaré Que bajo la Luz de la Luz de la Luna Yo te amé Bajo la Luz de la Luna Me dijiste adiós Con lágrimas en la cara Me rompiste el corazón Yo sé que nunca olvidaré Bajo la Luz de la Luna Yo te amé Bajo la Luz de la Luna Bajo la Luz de la Luna Bajo la Luz de la Luna Yo te amé Yo te amé Bajo la Luz de la Luna Yo te amé Fijaje Otra